El superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez, confirma que el liquidador de CDO sigue sin realizar la solicitud para cancelar las escrituras de los apartamentos de Space. Sería un apartamento fantasma, por eso le hemos pedido, ojalá el liquidador haga lo más pronto posible eso, para evitar posibles estafas a cualquier ciudadano, porque recordarán que en Colombia la venta de cosas que no está permitido y que no vaya a terminar alguien comprando aire por una matrícula que antes existía. Trámite, además de la cancelación de las matrículas inmobiliarias, es necesario para que desaparezca la figura de propiedad horizontal y el lote quede a un solo propietario, es decir, al liquidador. Todo el globo de terreno sería una sola matrícula inmobiliaria, que será seguramente propiedad de la liquidación para poder responder seguramente a los acreedores. En su visita a Medellín, el superintendente también anunció que a finales de este 2014 empezaría operaciones una superintendencia que elija y vigile a los curadores. Para que no dependan directamente de las oficinas de planeación, que terminen no vigilándolos. Ustedes ya conocen claro lo que pasó en Medellín. La nueva figura hace parte de un proyecto de ley que será presentado ante el Congreso.